Permíteslo, Arca, perdona. Pero hay una que, por ejemplo, que no se menciona normalmente, que es la ateísta. Claro, eso es lo que dice. O sea, incluso estamos hablando de miles de años, ¿no? Pues que ya se preconiza, digamos, el concepto, la idea de que no hay Dios. O sea, que estamos aquí para gozar y... Mira, en el himno, uno de los himnos del Rit Veda, uno de los himnos de la creación en el Rit Veda, se dice, se plantean muchas cuestiones muy existenciales. ¿De dónde vino todo esto? Solamente el Supremo lo sabe, o quizás ni siquiera. Mira, o sea, plantea... Ese himno de la creación es increíble. O sea, realmente cuando uno va leyendo línea por línea todos los planteamientos que realiza, y estamos hablando de miles de años antes de Cristo, uno dice, ¿cómo en esa época podían tener este tipo de cuestionamientos? Y en las Upanishads encontramos una profundidad de pensamiento y una libertad de análisis, de interpretación, que a lo largo de la historia en Occidente prácticamente no ha habido, ¿no? O sea, si hablamos de la cultura griega, de la época de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, sí había más liberalidad en cuanto a las discusiones filosóficas. Pero después de un tiempo eso se fue apagando, ¿no? O sea, esa cultura filosófica griega tuvo que huir de Grecia por las persecuciones del cristianismo, y tuvo que huir y refugiarse en Oriente, principalmente bajo el Islam, bajo la cultura árabe, y no había esa capacidad, esa posibilidad de decir, bueno, yo creo que esto es así, yo lo interpreto de esta manera, porque se perseguía, ¿no? O sea, a lo largo de la historia hemos tenido muchísimos ejemplos, no sé, de Galileo, Espinosa, o sea, muchísimos ejemplos en diferentes tradiciones, cristiano, judío... De Arrio, que hoy estaba justamente escuchando. Ah, entonces ya, Nestorio, Arrio, empezando...